Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokepark Wii Y bueno espero que hoy no se quede pillado porque en el capítulo anterior por la mitad de un pequeño lagazo Y cuando da ese lagazo es que se queda pillado el juego y aquí está Chikorita con Benazaur Ahí está, madre mía Willy Chikorita Pikachu has venido, que estás diciendo Que te devuelvo a Chikorita, así que ha venido a rescatar a tu amiga 1. Habéis sido vosotros los que habéis roto las normas en primer lugar Si no recibí un castigo el resto seguirá siendo vuestro mal ejemplo Y la zona verde acabará sumida en un profundo caos Si con todas y con esas quieras que recuperar a Chikorita tendrás que desafiar al guardián de la zona verde Krongood y también a Spearow Si consigues hacerlo ya hablaremos tú y yo Vale pues tenemos que hablar con esos dos, vamos a ver para la miniatura Ahí está, como mola Pina Sur, eres un crack Vale, vámonos Y por aquí habrá algún objeto o algún Pokémon No, aquí parece que no hay nada Y no meta lagazos, cada vez que meto un lagazo me da miedo Me da miedo porque se queda pillado el juego Y es algo que no me convence Si quiero volver a... Ya así, ¿no? Quiero volver a la zona verde, pero bueno ¿Quiero volver a la zona verde? Sí Ahí está, volvemos a la zona verde Tenemos que, pues básicamente hablar con Kroagun Kroagun y con Spearow Y hacer un combate con él o algo de eso Vale, vamos a hablar con él ¿Qué me dices? ¿Que ven el surteadillo de combatas contra mí? Pues si es lo que hay El villano que arregla una amistad aún no suena nada mal ¿Quieres combatir conmigo? Sí, vamos a combatir con él Vale, a combatir vamos allá Esto hay que tener cuidado A ver No me digas Ahí está Es que se queda pillado No Vamos Vamos Ahí está Y otro Se ha quedado pillado Tengo miedo a que se quede otra vez mal Se quede mal el juego Y si se queda mal Pues básicamente tendré que Tendré que Que hacerlo de nuevo Tendré que grabarlo de nuevo Pero es que me da Me da rabia que se quede pillado el juego Vale, a lo mejor vuelve Vale, vamos a buscar a A Spearow Vale, lo hemos hecho a su amigo Y ahora ha venido Scissor Al Poképar Vale, perfecto Vamos a buscar al Spearow Que estaba por aquí, creo Ahí está Scissor Hay dos Pokémon Hay un Lithium Y un Scissor Y esa zona pues tenemos que cruzar Lo demás Así que vamos a ver Si encontramos ahora a Spearow Que no me acuerdo exactamente por donde estaba Aquí están los Ambipons Hay un Monkey El Otis También está Están jugando Aquí hay otro Ambipon Vale, aquí está el Spearow Que tenemos que desafiarnos con él Ahí está, vamos allá ¿Pretendes ir a la plaza de la Concordia? ¿Eso está prohibido? ¿Qué? ¿Que Bena resulta hecho que me desafíes? ¿A mí? No Bena se refería a mi hermano menor Ese está en una zona Que hay más pequeña Con unas plataformas grandes Y redondas Seguro que a mi hermano está llevé a buscarlo Una redonda Con unas plataformas gigantes ¿Será esta zona? No estoy seguro Vamos a hacer también lo de Magical Ya que no lo habíamos hecho Aquí está el Trommies Que ya ayudamos Vamos a hablar con él A ver qué nos dice A ver A decir verdad Me gusta los lugares más húmedos A lo mejor la zona de la cueva Dicen que es una gruta oscura Ah, por cierto He oído un truco Del mega reto de Pebulba Sur Cuando estaba en la caja Comienza a correr nada más Para empezar ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar al pía a pía? Sí, vamos a jugar al pía a pía ¿Ya que estamos? Vale ¿Por qué cogen ventaja? Eso no mola Vale, vamos Vamos Madre mía ¿Cómo corre? Corre más raro que nada Corre más raro que ganas Stromies Ahí está Y lo hemos logrado Claramente Claro Ahí está Me has atrapado Esto no es lo que hay Vale Nos hacemos amigos Y vamos a hablar también Con Magikar A ver si podemos hacer algo con él Vale, vamos a ver Es que no sé Por aquí Es que no creo que esté por aquí En una plataforma Es que no sé exactamente Qué plataforma Vale, me han dicho Que para hablar con Magikar Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que ponernos aquí Y tirarle un rayo A ver Ahí está Y le tiramos el rayo Y Magikar ha saltado Vale, perfecto Ahora vamos a hablar con él Digo yo A ver lo que quiere ¿Dónde está Magikar? Lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Aquí está Vamos a ver ¿Dónde va? Vamos a hablar con él Mira qué barbas más chulas tengo Soy un Magikar ¿Eh? ¿Te aburres? ¿Por qué no jugamos al P.A.P. ya un rato? Venga, vamos a jugar al P.A.P. No creo que corra mucho Tirando salto así Salto raro Pero bueno Vamos a ver Pero que no se meta al mar Que no vale Dios, cómo corre Vamos 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 Es que va Vamos Ahí está Es que va dando salto Y tenemos que saltar nosotros también Lo hemos dejado Sacado con los ojos ahí Súper raro Vale, pues lo hemos ganado Oh Un P.A.P.A. Magikar Teneres es un gran premio Vale, te dejo que sea mi amigo Hasta la próxima Vale, pues hasta la próxima Perfecto A ver, menudo golpe le hemos dado Vale, vámonos Y vamos a ver si encontramos al Spirul Que está en una plataforma Que no sé dónde está esa zona Pero bueno Vamos allá Tiene que ser otra vez La vuelta de Del Poké Park Tenemos que irnos por el puente Digo yo Porque por ahí no hay nada Así que vámonos por aquí Y Vamos a ver si están las plataformas Aquí Cuidado Que nos caemos Madre mía Madre mía Willy Vámonos Vamos a ver las plataformas Que no sé dónde están La verdad Aquí está el trico A ver si es esta zona Hombre Aquí plataformas hay Aquí están las plataformas Vale Creo que está ahí Tenemos que hablar con él Aquí está Este sí es ¿Cómo? Que bien eso te has hecho Que me desafías Bien Esto hace que confíe en mí Bueno ¿Cómo dices? ¿Quieres hacer una Prohibida de agilidad? Ah Que sí, hombre Vamos a hablar con él otra vez Venga Sí quiero hacer las pruebas de agilidad Vale Tendrás que Apañarte Cómo llegar hasta donde Este el otro Pokémon En un tiempo determinado Bueno Pues esto va a ser un poquito complicado Posiblemente Sí Vamos a hacerla Vale Muy bien Vamos allá Madre mía Madre mía Me da miedo Vale Menos mal Vale Vale Lo lograste Vale Este es que esto Tarda poco La verdad En este Vale Qué decepción No puedo cumplir Las órdenes de Benasur Y en ese caso Tendremos que ser amigos Qué fácil La verdad Qué fácil Será porque es el principio Vale Vamos a Buscar a Los demás ¿Dónde estaba La plataforma? Está ahí abajo El Lifion Quiero ir a verlo Quiero ir a ver al Lifion Y a Y después ya A Benasur Aunque tampoco quiero Que se me haga muy largo Este vídeo Porque no me da tiempo A subirlo Porque es que Esto requiere mucho Renderizado Y me gustaría Subir este tipo de vídeos A las 6 A ver si tiene un poco Más de apoyo Porque no sé Y que dejar los vídeos Fuertes Pues para Para Subirlos a las 8 Los vídeos así Que más de noticias Más buenas Del anime Y demás Pero bueno Cuidado con este Cuidado que me ha dado Vale Lo golpeamos Vale Vale Me ha dado otra vez Cuidado Vale Nada No ha ganado Pero tranquilos Que lo conseguiremos Me ha ganado Nada Vamos a hablar con él Si Vamos a echar un combate Es que Es bastante complicado Jugar La verdad A los combates Y sobre todo Apuntar Que no puedo No puedo Se me ha quedado pillado No puedo No puedo Porque tengo que jugar Con el ratón También Y no puedo Y Cesar es muy bueno Vamos a Intentarlo otra vez A ver Vamos a intentarlo Otra vez Pero es que El combate Es más complicado Con el ratón Que nada A ver Si quiero combatir Vamos a echar un combate Nada Si es que no le da ¿Por qué nos da Nosotros siempre? Mira 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 No podemos Esquivarlo No podemos Esquivar El ataque Ala No podemos Esquivar El ataque Ala Nada Pues nada Pues si Tendremos que ir poniéndonos fuerte Vamos a hablar otra vez Con él Tú Espérate A ver Déjame hablar Déjame combatir otra vez Contigo La última vez Esta es la última Y vamos a hablar con Lysion Vamos a hablar con Lysion Y esta es la última vez Esto es imposible Vale Vamos Me recarga A ver Vamos a intentar esquivarlo Vale Vale Le golpeamos Lo tenemos Vale Menos mal Menos mal Lo hemos logrado Y ya que lo he tirado al río Madre mía ¿Dónde sale, hombre? Bien Ahora sí Por fin Menos mal Vale Ya podemos ir La zona de las ruinas No quiero Pokémon fuerte La cuestión es esquivar los golpes Que es lo más importante De todo Vamos a quitar el ratón Por aquí Ahora la tengo Que tener más de 20 amigos Para el tema de Lysion Pues toma Golpe A ti Por espabilado Vale Vamos a abrir las cajas Vale Hay vallas Y poco más Como molesto Uy Cuidado que me caigo A ver si por aquí hay algo más Nada Pues a ver No sé cuántos amigos tenemos Pero creo que ya están todos los de Los de Los del Poképar Así que nada Vale Pues tenemos que ir a ese punto Según nos indican Ahora Así que Hay que hablar con Bulbasur Posiblemente hay que hablar con Bulbasur Así que Bueno No el punto está aquí Da igual O tenemos que ir a hablar con Benasur Da igual Nosotros lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis como siempre Podéis apoyar un pedazo de like Espero que se haya grabado perfectamente Y si es nuevo pues Puedes darle al botón de suscribirte Así que como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós